Jaime, ¿viene otra vez un paro docente universitario donde ADICU y Conado Histórica convoca a todas las universidades nacionales? Sí, un paro docente universitario de 48 horas, 10 y 11 de abril. Los motivos son la falta de oferta salarial para el 2018 por el gobierno y la falta del pago del 2,77% que se nos adeuda por aplicación de la cláusula gatillo. Bueno, yo siempre me pregunto, un paro no es una medida de fuerza que a lo mejor muchos docentes no son compatibles, pero no creo que a esta altura haya otra medida de fuerza para reforzar todo esto. No, el paro a esta altura, nosotros hemos sido muy prudentes los docentes universitarios, nuestra paritaria venció el 28 de febrero, hemos dado el tiempo suficiente al gobierno, todo lo que es marzo, abril, podrían haber llamado antes de que venza la paritaria para ir cerrando el conflicto, viendo la propuesta y no nos han llamado. Así que a esta altura del año, llamar a un paro para que nos de hagan una oferta salarial, la verdad que nos preocupa, pero por suerte vemos que la gente va a parar masivamente estas 48 horas. Bueno, vos has participado de estos congresos nacionales de Conado Histórica, qué es lo que se escucha, cuál es el sentir de los delegados responsables, secretarios generales de los distintos gremios que son de la Argentina. No, lo que se tiene es una preocupación muy importante por lo que está pasando con la universidad, porque una cosa es que no nos den el financiamiento a nosotros de sueldo, que no hay una propuesta salarial, pero también se ha recortado 3.000 millones de pesos a las universidades para funcionamiento y se están dando de baja a muchos organismos o se está desfinanciando organismos que investigan con la universidad, como el CONICET, se han dado de baja beca, se ha desfinanciado la investigación del INTA y de distintos lugares del Estado que trabajaban con la universidad. Entonces hay mucha preocupación por el ajuste que se está llevando adelante. Vos como gremialista, ¿cómo ves toda esta situación? ¿Por qué sos joven? Porque siempre querés mejor servicio para todo, tanto para los alumnos como para la comunidad completa de la universidad. No, la verdad que nosotros vemos esta situación complicada y estamos preocupados porque es la misma película del año pasado, estar dos o tres meses sin oferta salarial y no arreglar. El año pasado terminamos con una paritaria prácticamente en agosto y con muchos paros. Nos preocupa que se van dando los mismos tipos de reuniones, los mismos argumentos que el año pasado y no queremos llegar a esa situación. Así que tendremos que ahora, el miércoles que viene, en la asamblea de afiliados, bueno, ver cuál es el mandato que llevamos a Conado Histórica para ver cómo continuamos porque el objetivo nuestro sería romper el techo del 15% que todavía no nos ofrecen. Lo primero que hay que aclarar es que todavía no nos ofrecen nada y después que el conflicto no se extienda tanto. Ahora, ¿qué consejo le darías al docente universitario y a esta comunidad universitaria? Porque también la preocupación de los padres frente a que los hijos no tienen clase. Al docente universitario que pare, que nos acompañe como viene haciendo en los últimos años porque si no es con un paro masivo y con la participación de la mayor cantidad de docentes posible no vamos a triunfar. Y a los padres que comprendan que nosotros no tenemos aumento de sueldo en lo que va del año, se nos adeuda parte del salario 2017, nos han aumentado los servicios, nos van a volver a aumentar, ayer han aumentado los combustibles, entonces nosotros vamos a pelear por nuestro salario porque también somos padres, también tenemos hijos y tenemos necesidades básicas que sostener. Bueno, muchas gracias y bueno, apoyemos desde este punto de trabajo esta actividad. Muchas gracias a vos y esperamos, bueno, seguir con ustedes adelante y gracias por todo el apoyo que nos dan.